Los ronquidos que se producen a la hora de ir a la cama se dan como un síntoma de que no se está respirando adecuadamente. Esto puede deberse a múltiples causas dentro de las que se encuentra una mala posición al dormir, congestión nasal, obesidad u otras. Aunque muchas veces esta condición requiere tratamiento médico, hoy en De Todo en Salud te traemos algunos jugos que ayudarán a despejar los canales respiratorios para que así la respiración sea más fluida. Jugo número 1 Los ingredientes necesarios son 1 taza de piña picada, 4 hojas de menta, miel natural. La preparación de este jugo es sumamente sencilla. Debemos agregar los ingredientes con una cucharadita de miel a una licuadora. Luego licuamos hasta tener una consistencia homogénea. Cuando la tengamos podemos servir y consumir un vaso antes de ir a dormir. En los ingredientes de este jugo estaremos usando las cualidades antiinflamatorias de la piña como también las capacidades espectorantes de la menta las cuales nos ayudarán a despejar las vías respiratorias y así respirar con normalidad. Si a pesar de tomar este jugo sus ronquidos continúan, debería consultar con un médico para una revisión de su caso, pues puede tratarse de una condición mucho más seria. Jugo número 2 Los ingredientes necesarios son un pepino pequeño lavado y troceado, un cuarto de cebolla troceada. La preparación de este jugo es la siguiente. Procesa el pepino y la cebolla en un extractor de jugos. Si no tienes extractor, realízalo en una licuadora con un poco de agua y cuela al finalizar. Cuando terminemos de procesar los ingredientes, tendremos así nuestro jugo natural. Bebe un vaso de este jugo una vez durante el día. Si es en la noche, mucho mejor. El pepino es un buen antiinflamatorio del cuerpo, el cual permite mejorar el flujo de aire y a largo plazo ayuda a perder peso por sus cualidades saciantes y diuréticas. Por su parte, la cebolla es un ingrediente espectorante que elimina el exceso de flema en el sistema respiratorio. Realiza este jugo para que compruebes cómo los ronquidos paran por completo. Además, es recomendable que duermas de lado. Dormir boca arriba propicia más los ronquidos. Jugo número 3 Los ingredientes necesarios son 1 taza de piña troceada 1 taza de guayabas troceadas La preparación es sumamente sencilla. Procesamos la piña y las guayabas en un extractor de jugos. Si no tienes este último, utiliza una licuadora con un poco de agua y cuela preferiblemente al finalizar. Cuando se procesen los ingredientes, obtendremos este jugo medicinal. Si quieres, puedes añadir una cucharada de miel natural al vaso de jugo. Este jugo se debe tomar todas las noches. En caso de que los ronquidos no mejoren en unos cuantos días, es importante consultar con un médico para una revisión. Las guayabas son ricas en vitamina C, lo cual es bueno para combatir los patógenos que están causando congestión de las vías respiratorias. La piña es un buen antiinflamatorio, lo que mejora aún más el flujo de aire. Aunque no existen soluciones mágicas para los ronquidos, es bueno que tomes este jugo, además de que consultes a tu médico para un diagnóstico más acertado. Prueba estos jugos y cuéntanos qué tal te parecieron. Seguro que serán de mucha ayuda. Si este video te gustó, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para que te enteres de nuevo contenido todos los días. Esta información no reemplaza la opinión de un experto médico. El uso de esta es bajo su responsabilidad.